Música Gracias a Dios Los quiero mucho mis hijos Estoy agradecida a ustedes Todos mis hijos Y los quiero mucho y que Dios me los acompañe Hasta hoy ¡Está salvo! ¡Tengan un aplauso a la señora Esta se sienta! ¡Está salvo! ¡Tengan un aplauso a la señora! ¡Tengan un aplauso a la señora! Yo soy un aplauso a la señora Que Dios me los acompañe Con mi marido Pero no he sido fiel Todo el tiempo Hasta morir ¡Eso! 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 Yo creo que los acompañan A la verdad de la muerte Y los veo y los quiero mucho Porque ella también es un mundo muy bueno Que Dios me los acompañe ¿Verdad? ¡Eso! 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 ¡Eso!